Casi dos años después del accidente de Lervas de Air France en el océano Atlántico, el misterio de la catástrofe que causó 228 muertos podría dilucidarse. La noche del 2 de mayo, investigadores franceses lograron recuperar la segunda caja negra del aparato que cayó al océano el 1 de junio de 2009 cuando cubría la ruta Río-Paris. Es extraordinario, es la primera vez en mucho tiempo en un accidente semejante que se encuentra un módulo protegido, la valija subacuática aún entera. Es sorprendente, dice el jefe de la investigación. Nos da mucha esperanza por los datos y verla en este estado es extremadamente reconfortante, agrega. Tal como se hizo con la primera, los investigadores sellaron inmediatamente la segunda caja para ponerla a disposición judicial. También se colocó en un contenedor lleno de agua para conservarla lo más posible en su estado actual.